Buenas tardes con todos señores, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, si me escuchan verdad, si, quisiera saber si me escuchan correctamente, aló, si lo escuchamos, correcto, muy bien, muy bien, gracias, señores, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos, bueno, este, como pueden ver mi diapositiva, vamos a hacer este video en vivo, donde vamos a enseñar como a trabajar con el Google Classroom modo estudiante, ya, porque el Google Classroom es una herramienta digital que se usa mucho para docentes, para profesores, correcto, es de Google, entonces, nosotros estamos trabajando con esta herramienta modo alumno, donde nosotros estamos enviando todas las actividades para ustedes, y quizás algunos todavía hasta ahora nos preguntan que es verdad, y yo los entiendo, y quizás no conocen quizás esta herramienta, entonces este video es para, está dirigido para esas personas que, y que ustedes también me dan sus preguntas sobre, como les ha ido con esta herramienta que es muy interesante, y sobre todo van a ver que le van a sacar mucho provecho, ya, entonces, este pequeño video que estamos haciendo hoy día, es para indicarles como trabajar de manera correcta, como enviar las tareas, como enviar las tareas, porque de esta manera estamos trabajando con todos los cursos que estamos haciendo, muy bien, entonces, vamos a empezar, primero para indicarles, buenas tardes a todos, señores, este, la herramienta Google Classroom, correcto, es una aplicación de Gmail, correcto, es una aplicación de Gmail, que significa, que si yo creo mi correo, mi cuenta Gmail, modo particular, no modo estudiante, yo puedo utilizar todas las características, o aplicaciones que tiene Gmail, una de esas aplicaciones interesantes es Google Classroom, dirigida y hecha, o creada para docentes, para profesores, con las cuales ellos pueden, que cosa, gestionar sus cursos, a través de esta herramienta, y pueden asignar tareas, entonces, lo que nosotros hoy día vamos a hacer, es aprender un poco lo que es esta herramienta, pero de modo estudiante, de modo de lo que, si, de modo de que ustedes están trabajando, según las actividades que venimos haciendo en los cursos, ya, entonces, lo primero que siempre les he pedido, es tener un correo, un correo Gmail, si tienen un correo Gmail, y lo están abriendo, que bueno, pero si no, deberían crearse su correo Gmail, si, por favor, vuelvo a repetir, como muchas veces he dicho, no necesitamos correo estudiante, porque eso no me va a permitir trabajar bien, si, o sea, tiene que ser un correo particular, que uno haya, se haya creado, entonces, si ya tengo mi correo, lo que yo voy a hacer es, y descubrir, si no sé nada, todavía trabajar con esto, con esta herramienta, es irme aquí, a los seis puntitos, en estos seis puntitos, están todas las aplicaciones, que me da Gmail, cuando yo me creo una cuenta, una de esas aplicaciones, señor, conocidas, conocidas, es la herramienta Google Classroom, correcto, porque tiene muchas, señores, si nosotros vamos a trabajar con Google, tiene muchas herramientas, es más, la herramienta que estamos haciendo ahorita, el indirecto, es por Google Meet, que es una herramienta, que ya existía antes, pero ahora se ha dado más auge por el tema de la pandemia, si, con esta herramienta, se pueden hacer, lo que estamos haciendo ahorita, clases virtuales, pueden reunirse con sus familiares, de una manera rápida, ya, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, es utilizar esta herramienta muy interesante, que es el Classroom, yo voy a, a entrar con el Classroom, correcto, y en mi caso, yo como docente, tengo esto, miren, yo como docente, tengo esto, ojo con esto, miren, ya está, pero si yo me voy, yo, aquí, a ver un ratito, yo aquí me voy a poner modo estudiante, yo he abierto una página, ya, yo aquí estoy como estudiante, acá yo estoy como ustedes, si, correcto, entonces, bueno, el profesor me ha hecho que entre al Google Classroom, como hago, me voy a los 6 puntitos, y entro al Google Classroom, muy bien, si, miren aquí, a ustedes también les va a aparecer lo mismo, ahí está, a ustedes no les va a aparecer quizás ni un curso, porque no están escritos en ningún curso, si no están escritos en ningún curso, no hay ningún problema, entonces, tú dirías, profesor, ya está, ¿qué más hago? necesito la clave, la bendita clave que siempre les he pasado a ustedes, ¿verdad? entonces, si yo quisiera, este, dar una clave, si yo quisiera tener una clave, yo digo, voy a entrar a mi curso de Word, ya, voy a entrar a mi curso de, o al curso de Excel nuevo que tengo, ya, porque yo tengo un curso nuevo de Excel, ya está, la clave, el profesor me da, ya, esta es mi clave, 5F4, ya, entonces, lo que yo hago es, introducir esta clave, correcto, voy a introducir esta clave, del profesor que me ha dado, esta clave, para ingresar a mi curso de Word, perdón, miento, de Excel, de Excel, de Excel, porque hay menos, ya está, entonces, copio esta clave que el profesor me ha dado, me voy a mi curso, aquí estoy, yo estoy como estudiante aquí, le digo, ¿qué cosa? en este signo más, voy a hacerle clic aquí, y le voy a decir, ¿sabes qué? apuntarse a una clase, muy bien, aquí, copio el código, tal y igual como está, respetando las mayúsculas y minúsculas, y los números, por favor, ya, en este caso, normalmente, las claves que genera el Google Classroom son en minúsculas, muy bien, ya tengo la clave, le digo unirse, ¿ya? y ahorita se va a unir a la clase, que el profesor, ya estoy en la clase del profesor, ya estoy en el curso de Word básico, miren, ya estoy en ese curso, ya, eso es lo que ustedes deberían hacer, entonces, aquí viene la explicación, profesor, ya estoy en el curso, qué bueno, ¿qué más hago? ¿qué más puedo hacer? les explico, cuando ustedes van a estar en el Google Classroom, señores, o ya están en el curso, ustedes van a tener un tablón, ¿qué es el tablón? en el tablón, ustedes, se va a ver todas las actividades que tú realizas como alumno, si tú envías un mensaje, escribes acá, ¿correcto? tú puedes escribir un mensaje, profesor Eric, por ejemplo, profesor Eric, buenas tardes, ¿correcto? cualquier mensaje, y lo publicas, esto es como si fuera el perfil en el Facebook, lo mismo pasa aquí, ¿correcto? todos los mensajes, y todas las acciones que nosotros hagamos, en este programa, se van a registrar aquí, ya, ya, ratitos, a ver, un ratito, un ratito, ya, acá hay una señorita, un ratito, entonces, todas las aplicaciones que nosotros, o todas las acciones que hagamos, señores, se van a, ya, se van a registrar aquí, en este tablón, o también llamado el perfil, como, ¿sí? entonces, aquí se van a registrar todas las acciones que tú hagas, si envías una tarea, si el profesor te dejó una tarea, todas, todas las acciones se van a ver aquí, ¿correcto? después de esto, de este tablón, me voy al trabajo en clase, aquí viene el trabajo ya, aquí ya viene el trabajo de alumno, profesor, ¿por qué aquí? porque aquí yo voy a ver todas, ¿qué cosa? todas las actividades que el profesor me deja, y solo, por ejemplo, ¿qué actividades puedo encontrar? yo, por ejemplo, en la actividad 1, veo la presentación del profesor que ha hecho su clase, y veo la actividad, cuando ustedes encuentren actividad, significa que va a ser evaluado, todas las actividades se evalúan, todas las actividades se evalúan, ¿correcto? entonces, vamos por partes, ¿sí? yo tengo aquí, varias sesiones del profesor que ha dado, y cada una tienen, en algunas actividades van a encontrar presentación, que es la presentación de clase, y los recursos, los recursos, yo los catalogo y los pongo en recursos, porque esos son los archivos de clase, para la práctica de la clase del día de hoy, esos son los recursos, ¿correcto? ¿sí? y las actividades, esas son las asignaciones o tareas que uno deja al terminado cada sesión, ¿ya? al terminar cada sesión se dejan las actividades, ¿ya está? ¿está bien señores? muy bien profesor, muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿cómo descargo profesor? eso es lo que siempre me han preguntado, ¿cómo descargo? las actividades no se pueden descargar, salvo que yo deje un archivo adjunto, si hay un archivo adjunto, si lo puedo descargar, pero si no, lo que hago es irme, por ejemplo, yo quiero bajar una presentación profesor, lo que hago es selecciono, miren, voy a seleccionar el archivo, en este caso el PPT1, y aquí como ustedes pueden ver, no lo puedo descargar, no puedo descargarlo, ¿dónde lo descargo profesor? es lo que siempre me han dicho, nosotros para descargarlo vamos aquí al ladito de la impresora, a los tres puntitos, y le digo abrir nueva ventana, y cuando yo le digo abrir nueva ventana, recién ahí voy a poder descargarlo, ¿por qué profesor? porque yo lo voy a poder descargar aquí en la flechita, ¿lo ven? si yo hago clic en la flechita, ¿correcto? esto va a comenzar a descargarse, miren acá, en mi caso, ya comienza a descargarse, ya se descargó, y ya lo puedo tener, normalmente se descarga en la carpeta download, ¿verdad? en la carpeta de descargas download, ¿correcto? entonces de esa forma yo puedo descargar, repito el paso, quizás, una vez, a ver, vuelvo a repetir, ¿ya señores? quizás, por favor, si hubiera cualquier consulta me la hacen saber, no hay ningún problema, ya, entonces, ¿cómo hago profesor? ya, entro a la sesión, quiero descargar la actividad, voy a la actividad, selecciono, ¿sí? me voy aquí a los tres puntitos, y le digo abrir de nueva ventana, va a abrir de nuevo en una nueva ventana el archivo, pero esta vez ya me da con este icono que está aquí, que es para descargar, ¿sí? yo lo puedo, profesor, no quiero descargarlo, quiero imprimirlo, ya, hago clic en imprimir siempre cuando ya tu impresora esté conectada y configurada para imprimir, también se puede, sin ningún problema, imprimir directo, ¿correcto? ojo, en este caso es una presentación, entonces, de esa forma nosotros podemos, vamos a descargar todas, ¿sí? las presentaciones y todo el material del curso, ¿ya señores? esa es la pregunta que me han hecho, otra pregunta más, a ver, ya profesor, ya está, perfecto, ya está, muy bien, profesor, voy a hacer, ya está, entonces, muy bien, me voy, profesor, ahora sí, ya tengo el archivo, ya tengo el material, ya escuché la clase, ¿cómo subo mi tarea? en mi caso, me voy a actividad 1, y me voy a ver tarea, acuérdense bien, me voy a la actividad, porque esas son las tareas, y aquí yo puedo ver, ¿sí? me va a salir este mensaje, entendido, me dice que hicimos, perfecto, entonces, aquí yo subo la tarea, aquí veo las instrucciones, hola, dígame, buenas tardes, le escucho, ¿profesor? sí, le escucho, dígame, profesor, buenas tardes, disculpe la... profesor, buenas tardes, disculpe la... disculpe que le corto, mira, en la sesión 2, ya, ya no se puede hacer eso, no, no, no hay problema, así, ahorita les explico, claro, no, yo estoy explicando la forma de cómo subir las tareas, ahorita les digo del tema de las sesiones, no te preocupes, ya, ahorita les digo, ya, entonces, no te preocupes, no te preocupes, entonces, miren acá, lo que ustedes tienen que saber como alumnos, es que cada actividad, cada actividad, aquí, cada actividad, señores, tiene su instrucción, o sea, aquí me dice, acá me dice, ¿qué tarea voy a hacer? personaliza la pantalla, con tu apellido paterno, un grupo con tu apellido materno, y añade diferentes botones que utilices, ¿correcto? sí, entonces, esto yo les dije que lo envíen como imagen, lo envían, tenía la imagen de este ejercicio de actividad, y lo subíamos, miren, y también tiene que darse cuenta algo, que la tarea tiene 20 puntos, o sea, esta actividad vale de 1 a 20, correcto, esa es la nota que el alumno tiene, que va a tener en base a la tarea que haga, profesor, ya está, ¿cómo lo subo? ya tengo la imagen, ya tengo lo que me pide usted, ¿cómo subo mi tarea? para subir una tarea, ustedes tienen que hacerle clic aquí, al botón que dice, añadir o crear, cuando ustedes le dicen añadir o crear, me va a aparecer esta lista, significa que yo lo puedo añadir mediante mi Google Drive, si tengo mi archivo almacenado en mi nube, o si yo lo tengo como un enlace, o si yo lo tengo como un archivo, entonces, normalmente, si yo lo tengo en mi computadora, y no tengo mucha experiencia con Google, entonces le digo mi archivo, cuando yo voy a mi archivo, ¿correcto? me aparece esta otra ventanita, y en esta ventanita, ya me sale de frente aquí, para yo subir, dice acá, ¿dónde voy? hago clic, hago clic aquí, en este dispositivo, aquí, le digo seleccionar dispositivo, y yo aquí busco mi archivo, ya vamos a imaginar que sea este, ya, esta es mi tarea que dejo, ya está, ya ustedes buscan en la carpeta, donde han guardado su archivo, de la tarea, y le dan abrir, una vez que le dan abrir, señores, una vez que le dan abrir la tarea que tienen, ya sea un archivo de Excel, un archivo de Word, una imagen, le dicen subir, va a demorar un ratito, si, va a subir, y ya está aquí, miren, aquí está ya la tarea, esta es la tarea, aquí van a subir la tarea, pero, si ustedes cierran aquí, no han enviado nada, acá lo que hemos hecho, es subir la tarea, para enviar, tengo que hacerle clic aquí, tengo que decirle, entregar, profesor, quiero subir otro archivo, puedo, añadir de nuevo, y le dices archivo, si la tarea fueran dos archivos, vuelvo a subir otro archivo, de esa manera, tú vas a ir subiendo, todas las asignaciones, aquí con este botón, pero si ya está listo, ya está enviado, entonces le digo entregar, correcto, si quieres entregar tu trabajo, si, quiero entregarle al profesor, Erick, ya está, y cuando lo voy a entregar, ya está aquí la entrega, miren acá, ya está aquí la entrega, puedo dejar un comentario privado, el que le va a llegar, si profesor, este, mi nombre, ya, mi nombre, soy el alumno, ya lo escribo, le digo, mi nombre, Erick, y me saca, este mensaje privado, me va a llegar a mí, para saber que, es tu nombre, y eso es muy importante saberlo, ahorita les explico por qué, saben por qué hagan esto, porque hay muchas personas, que cuando tienen su correo de Gmail, cuando crean su correo de Gmail, no, no, se ponen otros apodos, se ponen, no sé, Lucero 40, Guerrero 28, y no se ponen sus nombres, entonces yo como profesor, no, a veces no identifico así sus nombres, entonces sería bueno que envíen, entonces tengo que entrar a su perfil, para recién ver sus nombres completos, por eso es muy bueno que ustedes, como alumnos, cuando creen su correo electrónico, dejen sus datos como están, no lo cambien, si no me van a complicar la vida, pero no hay ni un problema, ¿ya? Correcto, ojo con esto, entonces ya está profesor, ya entregué la tarea, listo, perfecto, profesor, ya está, miren, ya hemos subido la tarea, listo profesor, entonces ya hasta aquí estoy bien, ya estamos, muy bien, voy a ir de nuevo a mi curso, ya está, ya entregué la tarea 1, miren, entonces me voy a trabajo, tarea 1, aquí me dice, si me voy de nuevo al trabajo de clase, me dice tarea entregada, yo como alumno, ya veo que ya subió mi tarea, correcto, ¿sí? profesor, ¿qué pasaría si me equivoqué? no es esa tarea, o quiero corregirla, quizás, pucha profesor, hice mala, me acordé, lo hice mal, y ahora sí ya lo voy a hacer bien, correcto, entonces lo que hago es anular entrega, anular, me dice, ¿quieres anular la entrega? lo anulo, ¿correcto? y luego lo añado de nuevo, ah, y una vez que lo anulo, le hago clic en la X, para quitar el archivo que quiero anular, ya está, voy a quitarle, ya está, ya lo quité, y ahora sí, añado de nuevo la nueva tarea, y hago el mismo proceso, acá hay una pregunta que tengo para ustedes, una inquietud, no puedo anular una tarea que ya tiene nota, si yo ya le puse nota, ya no puedo, ya ustedes no pueden anular, correcto, mientras yo califique, ustedes ya no pueden anular, si ya le puse nota, ya no se puede, por demás, correcto, solo se puede modificar una tarea, que no ha sido, que no ha sido, que no se asignó nota por el profesor, ya señores, de esa forma, puedo subir mis tareas, y puedo modificar mis tareas, ya está, muy bien, voy de nuevo el curso, ajá, si, no sé si tuvieran alguna pregunta, hasta aquí señores, si, no sé si tuvieran una pregunta, miren, aquí me sale el mensaje que le mandé al profesor, ahí me sale, lo que le habías puesto, ajá, Jorge, yo tengo una preguntita, dígame, en ese ejercicio 1, los otros ejercicios, ella tiene dificultades en subir las tareas, por lo que no manejaba, allá, allá, la plataforma, pero esa tarea 1, ya, que dice, personaliza, bueno, tú, que uno personaliza tu propia pestaña, con tu apellido, con tu apellido, con tu apellido, eso lo hago, es en Excel, en Excel, en Excel, una hoja de Excel, y lleno, y me lo envías, o si no, lo capturas la pantalla, como imagen, y me lo envías, para la actividad 1, lo envías como JPG o PNG, ¿correcto? ya está, ahora, para la pregunta, es un compañero que me hizo hace rato, yo todas las tareas, no le estoy poniendo fecha, de caducidad, ¿qué significa? si yo fuera más estricto, le dijera, ¿sabes qué? la tarea, la actividad 1, se cierra hasta tal fecha, y cumple el plazo, y se cierra, ya nadie puede entregar, pero estoy dejando todas las tareas, del curso de Excel, y de Word, libres, estoy dejando libres las tareas, ¿correcto? para que ustedes ya suban sus tareas, ya vayan subiendo, ¿correcto? o sea, hay que tener en cuenta, yo entiendo, por eso justo le decía a Tania, la señorita, por favor señores, yo estoy haciendo este video, para reforzar, cómo, de qué manera pueden ingresar al Classroom, de qué manera pueden subirse tareas, de cómo de manera pueden anular una tarea de entrega, ¿ya? entonces, ya estamos viendo estos temas, ya es muy importante que ya ustedes, ¿qué cosa? ya manejen este programa, que es muy fácil, y es muy importante, de verdad, es muy importante, ¿ya? entonces, no sé si tienen más preguntas, no sé si tienen alguna pregunta adicional, ajá, ah, una pregunta creo aquí, todo claro, muy bien, entonces, de esta forma, de esta forma, ya ustedes, pueden, ¿qué cosa? pueden, trabajar sin ningún problema, con esta herramienta, que es el Google Classroom, entonces, aquí estoy como alumno, entonces, de esta manera, miren, todas las actividades, ustedes tienen que entregarlas, todas las actividades, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4, y la actividad, ese es el curso de Excel, porque en el curso de Word, también hay actividades, entonces, vayan haciendo las actividades, para que ustedes, también lo hagan, cualquier consulta, hola, dígame, le escucho, le escucho, qué pena interrumpirle, profesor, es que yo tengo una pregunta, mire, yo estoy haciendo la actividad 3, ya, porque se me ha presentado, es que yo soy, yo soy nueva en esto, yo la verdad, no, 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 yo soy principiante, principiante, entonces, profe, verá, no, ahí dice, yo entro en la actividad 3, me sale el formato, y hay un cuadro, y tenemos que hacer el otro cuadro, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo como está, el cuadro de abajo, ¿verdad? Correcto, sí, correcto. Profe, yo tengo que, o sea, hacerlo, ahí encima del cuadro, puedo ir trabajando, o tengo que abrir una página en Excel, Buena pregunta, pegar, y enviarle, desde mi libro de Excel. Sí, buena pregunta, no, 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 para este ejercicio, usted no tiene que hacer, tiene que trabajar encima de esto, con estos datos. Ah, ok, claro, con estos datos trabaje, no se preocupe, no abra ni un archivo, no creen ni un libro, nada, con estos mismos datos, con este mismo libro trabaje. Ah, ya, ok, profe, gracias, una vez que ya acabó, esta imagen lo elimina, y solamente me vi el resultado como está, nada más. Ah, bueno, profe. Correcto, cualquier consulta, señores, cualquier consulta, me lo pueden dejar aquí también en el Classroom, aquí también ustedes me pueden dejar, o si no, más rápido, más directo por el WhatsApp, pero a mi privado, a mi dice, profesor, no me pasa esto, me mandan su imagen más o menos para ayudarles, y yo ya les ayudo con la consulta. Correcto, no sé si tuvieran alguna pregunta adicional. Lo que dice su compañero es verdad, este, quizás, ya está, ya, muy bien, ya está, perfecto, listo, entonces, básicamente así se trabaja, de esa forma, entonces, al final, todas las actividades tienen nota, si son 12 actividades con el examen final, que vamos a dar, que es la sesión 11, todas las notas las promediamos, y van a tener un promedio general, ya, ese es el promedio, en base a cómo han ido trabajando el curso, de una manera paulatina, de igual forma, va a ser el otro mes, que terminamos el básico, el intermedio, y el Excel avanzado, o el Word intermedio básico, y luego el avanzado, si señores, no sé si hubiera, si esta, este, su compañero me hacía una pregunta, si este video, lo voy a subir al canal, también, lo vamos a subir al canal, por favor, y en el canal van a estar todos los videos, a la clase de Word Diana, este, ya, me repito para ver aquí, este video, si lo voy a subir al canal, ah, ya, Hernán, ¿cómo se saca captura una pantalla? te explico, mi estimado, tú en tu laptop, tienes una tecla, que se llama Imprint, en tu laptop, Imprint PNT, ya, esa tecla, te sirve para capturar, por ejemplo, ya, yo quiero capturar esta pantalla ahorita, presiono Imprint PNT, ya, presiono esa tecla, nada más, abro Word, porque ahí lo voy a, lo voy a capturar, y le digo Control V, Control V chica, para pegar, y ya ha capturado mi pantalla, con la tecla Imprint, acuérdate bien, busca en tu teclado, que está normal, yo lo tengo al lado de suprimir arriba, encima de la tecla Backspace, con esa tecla, lo que hago es capturo, y pego, profesor, pero yo lo quiero poner en JPG, no en Word, ya, 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 entonces presiono Im, yo le digo acá, imprimo, Imprint, miren, ya estoy, ya capturé, y lo único que hago es esto, me voy aquí, y abro Pine, abro Pine, y le digo, sabes que, Control V, Control V chica, y ya tengo la imagen, capturada, y esto de acá, como lo guardo, lo guardo como JPG, no vas a enviar Pine, le dices, archivo, guardar como, y le dices JPG, como JPG, lo guardas aquí, en mi caso, yo lo voy a guardar, en el escritorio, correcto, con el nombre, tarea, un ejemplo, tarea 1, mira, el formato que le puedes dar es, cualquiera de estos son imagen, normalmente, el más conocido es JPG, y lo guardas, y listo, y esa es tu, y esa es tu captura de pantalla, ya está, entonces, cuando tú lo abras, de acá en adelante, esa captura, cuando tú lo abres, yo lo tengo acá, pero ya lo tengo como imagen, correcto, o sea, de esa forma, también puedes capturar pantalla, de frente al Pine, y te va a capturar, como una imagen JPG, o sea, hay muchas opciones, o sea, hay una pregunta, hola, Ustedes, bueno, nos habla de que, en la plataforma de Clarum, montemos los, las tareas, las tareas, cierto, pero también podemos, si, realizamos la tarea, en el programa de Excel, podemos montar, en el programa como tal, el archivo como tal, de Excel, o tenemos que, principalmente, la imagen como tal, buena pregunta, en Excel, solamente, la primera actividad, es imagen, la primera, correcto, el resto, son archivos de Excel, todos los archivos de Excel, perfecto, muchas gracias, pero tengan, tengan en cuenta esto amigo, y va para todos, en esta plataforma, puedes subir archivos, de todo tipo, hasta videos, pero videos, serían muy pesados, ¿me entiendes? se puede subir videos, se puede subir archivos de Word, de Excel, de imágenes JPG, PNG, todos los formatos aceptas, sin ningún problema, pero, que en la primera, solamente existe, hablamos del curso de Excel, la primera tarea, es imagen, igual que en la primera tarea de Word, la primera tarea, es imagen, nada más, pregunte su compañera, me dice acá, si quedó claro, verdad, pregunte su compañera, ¿cómo ingreso a Word, a ver, para ingresar a Word, mi estimada, esta es la clave, por favor, igual, haces lo mismo, lo mismo que hemos venido haciendo, esta es la clave de Word, si quiere ingresar a Word, a la clase de Word, esta es la clave de Word, control C, ya está la clave, yo como alumno, yo como alumno, aquí le digo, clic acá, y le digo Google Classroom, correcto, y haces lo mismo que hemos hecho, solo que en tu caso, ya tengo mi curso de Excel, ya escrito, yo como alumno, voy a seguir nomás, apuntarse a una clase, y le digo, copio el código, este es el código, de Word, y le digo unirse, ya está, me voy a unir, y ya voy a pertenecer, ahora también al curso de Word, entonces, ustedes deberían tener dos cursos, ya este es el curso de Word, y aquí están, ya también, ahí están, acá también tengo que, acá solamente hay una, claro, tenemos una clase nomás, y hoy vamos a hacer la segunda clase, pero esta es la asignación, aquí, viene lo mismo, ojo con esto, también dice que crees tu pestaña, lo mismo que en Excel, pero en este caso en Word, y captures la imagen, y lo envíes como imagen, solamente en la actividad número uno de Word, correcto, básicamente es eso, te dejo nuevamente, mi estimada, a los que no están en el curso de Word, les dejo la clave, esta es la clave de Word, si, entren rapidito, y ya pueden hacer su actividad número uno en Word, y las actividades de Excel pendientes, correcto, muy bien, si, estamos bien, verdad, no sé si tuvieran alguna pregunta más, claro, señores, yo los entiendo, y no es que sea incómodo, ya, de acá en adelante, cosa que a los señores nuevos, ya solamente le enviamos que envíe este video, para que ellos ya puedan ver, y de qué manera puedan hacer sus actividades, si señores, pero, de ahí, no sé si ustedes tienen alguna pregunta adicional, ¿cómo hago para subir la de Excel, pero no encuentro cómo hacer en Word? a ver, Griselda Espinosa, me dice, ¿cómo puedo subir la tarea de Word? claro, ¿cómo le hago? ya subí la tarea de Excel, pero no encuentro, ah, ya no, en Word tienes que ingresar al curso de Word, pues, aquí en el curso de Word, también, si ya estás en el curso de Word, mi estimada, Griselda, lo que tienes que hacer es, hacer lo mismo, entras a la tarea, te vas a Tablón, a tu tarea uno, y entras a actividad, y haces lo mismo, y en tu actividad, lo que vas a hacer es, ¿qué cosa? ver tarea, ajá, yo como alumno, ah no, esto yo estoy como profesor, perdón, acá, voy aquí, a mi tarea de Word, le digo, ver tarea, y a ti te va a salir lo mismo, que, capturas la imagen, de la tarea, porque te pide que capture la imagen, y esa imagen, lo subes aquí, en añadir, en añadir, este, tarea, le dices como archivo, que eso ya expliqué ahorita, ¿sí? no sé si habría alguna consulta adicional, ya está claro, ¿verdad? ya está, muy bien, qué bueno, ¿qué pasó Diana? ¿qué pasó? no entiendo, y dónde, ah, ya no, para el curso de Word, tienes que estar en el grupo de Word, en WhatsApp, si no me escribes al privado, yo te doy el grupo, y con eso ya, yo envío las tareas, y va, buena pregunta, todas las sesiones, yo le envío 15 minutos antes de cada sesión, hoy día tenemos clases 5 y media, 5 y cuarto, envío el el link para que vaya ingresando, correcto, y todas las clases, es así, para Excel y para Word es lo mismo, 15 minutos antes, envío el enlace, y de esa forma ustedes pueden ir ingresando a la sesión sin ningún problema, correcto, si no me lo pides a mí, si no me lo pides a mí, el enlace de Word para el grupo, yo te envío, si señores, entonces está claro, verdad, si ya no hubiera otra pregunta, espero que les quede, les haya quedado claro este video, y de esa forma pueden subir sus tareas, pueden anular sus tareas, para que ya el curso se fluya de manera rápida, está bien, muy bien, correcto, listo, señores, muchas gracias, nos vemos, estamos en Word, profesor, buenas tardes, y las calificaciones, ya, si, si, yo todavía no califico nada, Marvin, recién voy a calificar, solo que estoy full ahorita, este fin de semana, pensé en la semana, pero este sábado ya lo hago, subo todas las notas, todas las notas pendientes de Word y Excel, correcto, listo señores, gracias, entonces nos vemos 5 y media para Word, cuídense, si, si no sé si hubiera más preguntas, ya no hay verdad, ya no hay preguntas, ya no, ya listo, listo, cuídense, buenas tardes, nos vemos, buenas tardes, gracias, buenas tardes, nos vemos más tarde, cuídense.